Vamos a resolver esta desigualdad con valor absoluto. Para ello vamos a utilizar el siguiente modelo. Si tenemos valor absoluto de una cantidad A menor que una cantidad B positiva, tal como tenemos en este caso, entonces la solución es la siguiente. Tendríamos A comprendido entre menos B y B. Entonces lo que hacemos es sustituir cada componente. Veamos, B está representado por el número 5. Entonces por aquí escribimos el equivalente de B, colocamos los signos menor y aquí en el centro el equivalente de A. Vemos que A es lo que se encuentra dentro de las barras, es decir, 3X menos 2. Y resolvemos esta desigualdad. Comenzamos por deshacernos de este menos 2. Para ello debemos sumar 2 a los 3 miembros de la desigualdad. Entonces a los 3 componentes le sumamos 2. Eso con el objetivo de deshacernos de este menos 2. Porque menos 2 más 2 se elimina, eso nos da 0. Tenemos entonces, menos 5 más 2 igual a menos 3, menor que 3X, menor que 5 más 2 que es igual a 7. Vemos que ya nos queda en el centro únicamente 3X. Ahora debemos deshacernos de este 3 que acompaña a la X. Para ello dividimos entre 3 los 3 miembros de la desigualdad. Como hemos dividido por un número positivo, los signos de la desigualdad permanecen iguales, no sufren ningún cambio. Esta división nos da menos 1. Aquí tenemos que el número 3 se simplifica. Nos queda entonces X menor que 7 tercios, que es una fracción que no se puede simplificar más. Esta sería entonces la solución de esta desigualdad con valor absoluto expresada en términos de desigualdad. Ahora vamos a representarla gráficamente. Para ello dibujamos una recta que represente el conjunto de valores de X. Es decir, los números reales que van desde menos infinito hasta más infinito. Por acá podemos marcar el 0 como elemento neutro, así como el valor que nos divide la zona negativa de la zona positiva. Y allí vamos a localizar estos números. El menos 1 a la izquierda de 0 y 7 tercios en la zona positiva a la derecha del cerco. Y a continuación vamos a rayar o a sombrear en esa recta numérica la zona comprendida a este intervalo. Tenemos entonces que son los X comprendidos entre menos 1 y 7 tercios sin considerar los extremos. Entonces vamos a tener intervalo abierto en los dos extremos. Es decir, menos 1 y 7 tercios no hacen parte de la solución. Finalmente damos la respuesta como intervalo. Tenemos entonces que la solución para esa desigualdad son los X que pertenecen al intervalo que va desde menos 1 hasta 7 tercios. Utilizamos paréntesis en ambos extremos porque ni menos 1 ni 7 tercios se toman como parte de la solución.